Ya anduviste por Asia, ya anduviste por África, en Europa te mantienes y estás al tanto de lo que pasa en América. ¿Cómo haces en tu carrera para mantener eso que llamaba Rocky el ojo del tigre, para seguir con la sangre viva en cada entrenamiento, en cada partido? ¿Cómo haces después de una carrera tan larga como la que llevas? Pues fíjate que, buena pregunta, porque ayer la relacionada yo con Israel Castro, que anda por aquí, se refiere 38 años, y ayer comíamos con ellos, puros mexicanos, y yo decía, yo no recuerdo haberle dicho a Silvia de los 50, ya me voy. Sí, me acuerdo. Sí, oye, pues nada, tengo 60, Héctorazo, y aquí sigo. Entonces, hay varias lecturas, ¿no? Los chavos tragan mucho, que me salieron tres estragones, y la otra, pues es que no sé hacer otra cosa. La verdad es que, bueno, pues sí, tú dices, igual el micrófono, igual dirección deportiva, algo así, pero, pues tengo toda la pasión, fíjate, sí me ilusionó, fui a entrenar con un frío del carajo, y estaba con los chavos ahí, gritándoles, metiéndoles, animándoles, y todavía, todavía se enciende la velita. Yo creo que el día que pierda eso, pues ya, se va a dar un paso acostado, o cuando yo considere, pues que ya no tengo muchas opciones, ¿no? Me sorprende que de repente estoy sin chamba, y aparte que me llamó Leganés, pues me llamaron de China, me llamó un equipo japonés. Realmente, este, bueno, de México siempre tengo muchos amigos que quieren que vuelva, y bueno, pues mira, este, sí estoy medio contento por eso, porque por lo menos se acuerdan de mí, muchos cuates. Javier, ¿cómo estás? Saludo, con mucho gusto, y yo antes de nada te felicito porque, por esa necesidad siempre de estar lejos de una zona de confort que tradicionalmente ha caracterizado al técnico mexicano. Tú siempre buscas el reto complicado, el reto difícil. Hace 17 años, cuando te, después del Mundial, cuando decidiste ir a los Asuna, yo recuerdo que mucha gente decía, ¿a qué va Aguirre a los Asuna? Un equipo de media tabla hacia abajo, con problemas de descenso. O Aguirre puede dirigir al equipo que quiera en el fútbol mexicano. Y lo que son las cosas, casi 20 años después, es lo mismo. Tú podrías dirigir al que sea en México, y decides dirigir al último de España. Sí, pues sí, David, un saludo a ti. Mira, yo respeto a todo tipo, como dice mi buen Bora. O sea, evidentemente nosotros, tú mismo, que han cambiado ustedes de empresas, de repente son las circunstancias, de repente son las necesidades, de repente es el gusto por innovar o por intentar mejorar, ¿no? Yo sí te digo, como contaba Héctor, que he estado en cuatro continentes, jugué Copa Asia, Copa África, Copa América, Copa de Oro, me ha tocado Champions, me ha tocado UEFA, me ha tocado cuatro mundiales. La verdad es que nunca en mi vida me hubiera imaginado tanto bagaje. Y cuando Leganés me llamó, te digo la verdad, vi a la gente con tanta naturalidad, decían, Javier, déntrale, no pasa nada, la verdad somos una familia. Es una familia, el dueño y su esposa son. El dueño es uno solo y su esposa es la presidenta, y su hijo es el elector general. Entonces, realmente es un ambiente familiar, un ambiente único para trabajar, tiene instalaciones buenísimas. Es cierto que está feíto el panorama, recibo al Barça, por ejemplo, después voy a Sevilla. Entonces, no es el mejor escenario. Y muchos, y creo que lo hicieron, no lo sé, tampoco me importa, dijeron, no, no, gracias, no, gracias, pero era otra opción. Pero, pues yo, mira, estaba en mi casa, no me ha habido bien desde Egipto, y le dije a Silvia, ¿qué? ¿le entramos, no? ¿Qué hacemos? Evidentemente tuve chance de volver a México, pero ya di el salto, ya me la jugué, y aquí estoy, estoy muy contento, David. ¿Sabes qué? Me siento útil con 60 años, poder ayudar a la gente y seguir aprendiendo, que es lo que me gusta. ¿Qué pasó, Javier? ¿Cómo estás? Te saluda Ricardo Puch. No sé si se va a entender, pero un poco lo que estás diciendo tiene que ver, creo, con la comodidad hasta cierto punto que representaba Leganés. Al estar tú en Madrid, te queda un equipo ahí mismo. No te suponía cambiarte, ni que se cambiara tu familia. Más allá de que el panorama no es nada cómodo, no hay muchos antecedentes que nos hagan pensar que un equipo con el número de puntos que tiene hoy el tuyo acabe la temporada salvándose. Tiene razón, Ricardo. Fue un factor a favor, por supuesto. Digo, así lo digo, mira, estoy a 20 minutos del entrenamiento, no hay que hacer maletas otra vez. Silvia y yo llevamos más de 30 cambios de casa. Realmente no es fácil. Yo le agradezco de verdad a ella que le entrara a mi caminito, y como dice David, y salimos de nuestra zona de confort, ella estaba muy bien en México con sus amigas, con su trabajo, y ahí vamos, ahí vamos haciendo camino a lanzar. Y es cierto, un factor fue este, la distancia, el entreno, y hace mucho, ¿sabes qué? Tenemos a Iñaki ya a punto de terminar de anunciar, y con Iñaki desde que tenía 14 o 15 años no hemos podido convivir mucho, la verdad, porque él se fue a Inglaterra a jugar dos años, luego él se fue a Madrid, yo me fui para Japón, luego él se fue a South Carolina, ayudándome en Egipto. No hemos podido, entonces queremos aprovechar estos tiempos para recuperar, no recuperar, pero sí para tener ese contacto con uno de mis tres hijos, que bueno, que es parte de su formación, estar con papá y mamá, y volver a ser un poco familia. Entonces, sí, todo suma, que mi hijo está aquí, que el club está aquí, evidentemente, y bien dice la estadística, no nos favorece nada, pero como digo a mis jugadores, a ver, ¿qué podemos perder? Si por ahí le ganas al Barça o empatas, pero si quieres, quieren todos con el Barça, y estamos en último, y nadie dice que se salve con cinco puntos cuando agarramos el equipo, y estamos en noviembre, pero faltan muchos puntos, Ricardo. Oye, pues soñar no cuesta nada, mano, y bueno, pues eso lo dije a mis jugadores, vamos, como dice el Cholo, partido a partido, 90-90, jugando la vida, y ya el tiempo dirá, a ver hasta dónde nos alcanza. Javier, hablabas de las posibilidades que siempre se te presentan de volver al fútbol mexicano, y Javier Aguirre, ¿algún día volverá? De entrenador, no, de entrenador es muy difícil, mira que me han invitado muchísimos amigos directivos, exjugadores, están ahora de presidentes, o dueños de equipos, conozco a muchos, a muchos, y cada año sí me llaman uno, dos, veinte, este año que no sé qué tenemos buen equipo, mira, no sé qué, tal, pero yo digo lo mismo, yo estoy como dijo bien, David, yo me fui hace ya 17 años, y hoy estoy fuera del fútbol totalmente, no, sí sé, claro, me da muchísimo gusto que nuestra selección esté en semifinales, partido difícil contra Holanda, me da muchísimo gusto que volvió muy flaquito, agarró también una papa caliente ahí en Chivas, me da mucho gusto ver a Mimito Bat, Nacho Ambrís, mis amigos que están ahí, Gaby Caballero, caramba, me da un montón de gusto que estén dirigiendo, pero yo realmente creo que sería, no sería un buen técnico para el fútbol mexicano, sí podría ayudar en otra parcela, por supuesto, en otro campo del juego, yo estoy en administración de empresas de alguna suerte, me gusta eso de manejar cosas, y además, bueno, siempre mis amigos, ustedes incluidos del micrófono, pues siempre me echan un cable y me invitan a algún evento o a participar ahí, entonces, sí volveré a México, tarde que temprano volveré, porque mi país y mi padre quiero volver para allá a intentar ayudar a alguien, o bueno, no sé, pero de momento en el banquillo, en un banco de, no me veo, no me veo. ¡Gracias!